Pasó uno de los momentos más lindos que tuvo este año, que fue el cierre de los talleres UPAMI. Exactamente. Que además de haber cumplido 15 años, tiene ya 4.000 personas, adultas y adultos mayores, que han pasado por allí. Pero, digo yo a pedido público, porque realmente nos han escrito muchísimo, de que querían volver a ver el corto. Ah, bien. El corto maravilloso que realizaron de varios cursos de UPAMI. Realmente, mirá, a mí me encantaría, lo he visto, no sé, 5 veces. Lo veamos entonces. Sí, entonces lo veamos de nuevo, Dale. El taller de canto, el de audiovisual, el de fotografía y el de actuación. Exactamente. El taller de UPAMI. Yo adivino y parpadeo, adivino pues no veo, ahora siento y en el horno. Son las mismas cargadas, que durante el año entero, me tuvo de mal humor. Y aunque yo quise operarme, conseguí turno para el 2032. Correo, mi hermoso hijo, un día me dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu placer. Entusiasmada, yo valgué corriendo, desde las pastillas yo quiero correr. Correo, 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 con una ansia infinita, yo te hago en el tiempo, solquita. Correo, sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que se ríe a mirar, y el cambio en la sombra, los pies en la sombra. Vivir con la hechicha aplastada en la mamografía, que duele otra vez. Tengo miedo hasta de mujer, de visita con el pinter, de la ventana en octubre. Tengo miedo del esfinter sin control, de las seis meses que empezaron a repetir. A los ochenta concluye, el reventón y las ganas de chapar. Oh, nene, los años que todo destrucen, han acabado por mi gestión. Mejor que ir atrás de una vieja rota, que se está llevando toda mi pensión. Oh, nene, ya no tolero la grasa de pollo, de chancho, de chancho y de bebé. Sentir un soplo en el pecho, que veinte años no es nada, que se va a decir nada. Si una mujer tan muchacha, tan lo bien que andaba, vivir con el alma brinada, y en cada cantada, os ha de mí. vivir con el alma brinada, que se va a decir nada. de aquí y en primera instancia feliz de poder habitar este espacio, esta vez como profe y trabajando con adultos madrores que realmente es un trabajo distinto. Yo he trabajado también con jóvenes y con niños y es un espacio donde se comparten muchas más cosas que solamente aprendizaje. Me emociono porque recién acabamos de ver un videoclip que a nosotros nos gustan mucho los desafíos, nos gusta el humor y bueno acabamos de salir de ver el videoclip que fue una sorpresa porque habíamos sido parte obviamente del proceso pero no lo habíamos visto terminado. Así que muy feliz de poder ver a mis alumnos, a mis alumnas, viendo ese resultado tan hermoso que hizo el profe Beto de audiovisuales. Cantaron Volver pero no con la letra de Gardel, la música de la espera, sino con una reversión de una cordobesa. Exactamente, la versión que nosotros comenzamos a hacer fue una versión de Liliana Felipe de una artista cordobesa que ahora vive en México actualmente y bueno, el taller siempre amerita a preguntarnos y cuestionarnos y poner en evidencia también los problemas que... problemas, las cosas que les pasan a ellos y a ellas y ponerlos en escena y ponerlo en la voz de cada uno. Por eso el taller se llama Lo que sé, me canta. Y hemos adaptado parte de la letra de Liliana Felipe y parte la hemos inventado. Así que esa fue la versión que se puede ver en el videoclip. Si tuvieras que recordar o rescatar algún dicho, algunos dichos de tus alumnas y alumnos adultos y adultos mayores o alguna anécdota, ¿qué recordas? No, las risas, las risas, las carcajadas que hemos compartido en el proceso de esta canción. La felicidad, el agradecimiento de ellos, de ellas, de poder encontrarse cantando cosas que no lo hacían en otro lugar, también desde el lugar donde se da la metodología que llevamos. Yo vengo del teatro, así que no es una forma tradicional de aprender el canto y bueno, eso es muy agradecido por parte de ellos.